Inexplicable estrategia del Movistar en la etapa 5 de la Vuelta a España. Todos lo vieron, pero nadie se explica lo que pasó. El primero en atacar al grupo de los favoritos fue Alejandro Valverde, compañero de Nairo Quintana. Pero el colombiano no pudo seguir la rueda, por lo que era de esperarse que el español bajara el ritmo. Pero nada de eso pasó, los únicos en resistir ese arrancón fueron el Superman López y Primoz Rogli. Y Superman López al ver que el resto de favoritos como Rigoberto Urán, Esteban Chávez y el mismo Nairo Quintana no tenían piernas para responder, Superman aprovechó y atacó sacando una buena diferencia. Era en ese momento que Nairo Quintana necesitaba de su compañero de equipo Alejandro Valverde. Pero algo inesperado por todos pasó, claro, menos para el brillante director del Movistar. Alejandro Valverde decide ir por el Superman López, pero llevándose consigo a Primoz Rogli, uno de los rivales más peligrosos. Sí, Alejandro Valverde no tiraba para Nairo, sino para Rogli, catalogado por muchos como el gran favorito para ser el campeón de esta Vuelta a España. Qué insólito las estrategias del Movistar, sus directores de carrera no están capacitados ni siquiera para ser espectadores de ciclismo. Qué pena con la afición. Déjame en los comentarios tu opinión de lo sucedido hoy, y si ves con buenos ojos que Nairo Quintana se vaya del Movistar. Hasta la próxima, nos vemos en un nuevo video.